Arauco, cambiamos de tema completamente, cambiamos de tema completamente para mostrarles un informe que preparó nuestro colega Hugo Varela. Se trata del rescate de un pudú, una especie en peligro de extinción en Chile, protegida y que fue devuelta luego de ser rescatada a un entorno natural precioso donde ojalá tenga una larga vida. Hugo Varela nos presenta el siguiente informe con este rescate del pudú. ¿Qué tal amigos y amigas de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Nos encontramos al interior del Parque Jorge Alessandri. Esto está en la comuna de Coronel, jurisdiccionalmente hablando, pero ingresando recién a la comuna de Coronel. Este lugar ha sido escogido por autoridades del SAG, Servicio Agrícola y Ganadero, para liberar un animalito que se encuentra en calidad de vulnerabilidad. Nos referimos a un pudú, técnicamente el nombre científico es pudú-pudú. Este animalito fue encontrado en Arauco, tenemos entendido, los vecinos lo encontraron y fue puesto a disposición de carabineros. Después llegó el SAG, lo tomó, verificó efectivamente que no tuviera ningún daño y ese fue el caso. No tenía ningún daño afortunadamente. Y luego se escogió a este lugar para liberarlo. Es una liberación como tantas otras que se han hecho, esa es la verdad. Se han hecho muchas liberaciones, sobre todo en el último tiempo, donde los animalitos, ante la ausencia del hombre, han ido poco a poco recuperando terreno perdido. Pero este equipo, por lo menos de prensa, de TV Noticias, nunca había presenciado un acto de liberación y la verdad es que resulta una situación bien mágica. Se produce un silencio bien importante. Hay instrucciones, obviamente, de las autoridades, estamos viendo imágenes de esa liberación, hay instrucciones de las autoridades del SAG, de no hablar, de no hacer ningún ruido, para que permitamos que el animalito pase de su jaula, del cautiverio en el que está, al mundo natural. Los quiero invitar a escuchar las palabras del director del SAG, aquí en la región del Bío Bío, y también de Maite Artigoitía. Ella administra acá el parque Jorge Alessantri y participó de esta liberación también. Escuchemos lo que nos dijeron en torno a este acto, del cual fuimos testigos. Como le indicaba, se entregó a Carabineros de Chile. Ellos nos avisaron el miércoles, el día jueves lo evaluaron nuestros profesionales médicos veterinarios, dependientes de la oficina de Cañete, y luego, además, lo llevamos al centro de rescate y rehabilitación de Ancurutú, en Coliumo, donde el profesional de allí también hizo su evaluación. Básicamente, nos interesaba que pudiera verificar que no estuviera improntado, ¿cierto?, que estuviera en condiciones y su conducta fuera normal para poder liberarlo a su hábitat natural. Y así nos indicó este profesional, así que hoy día estamos en esta actividad liberándolo, como le decía, en este lugar, digamos, donde encuentra todas las condiciones necesarias para poder desarrollarse. Nosotros tenemos un área muy grande en estado natural y es por eso que el SAC siempre ha liberado aquí las especies que nos ha traído. Nosotros tenemos un convenio de colaboración con el SAC para favorecer tanto la liberación en esta zona, que es la zona baja del parque, como en el sector de bosque nativo que está en el sector de Escuadrón. Ahí están las declaraciones de las autoridades que participaron de esta liberación. Insisto que este es un tema, este acto del cual fuimos testigos es una situación que se repite con bastante frecuencia en nuestra zona. Supimos de la liberación de un peuco, de un aguilucho y de algunos otros animalitos que han sido encontrados por personas. El llamado es el llamado es a que si usted en su casa o donde esté tiene la posibilidad de ver alguno de estos animalitos, lo primero no intervenir, digamos. Si está arriba de un árbol o en su lugar natural, la idea es no intervenir. Y si lo encuentra merodeando en la cercanía de lugares poblados, donde corre peligro, alguna calle, alguna avenida o cerca de alguna casa, inmediatamente, por supuesto, hay que llamar al SAC, porque son ellos los especialistas, no llegar y tomar uno de estos animalitos, son ellos los especialistas los que deben darle el cuidado necesario y por ley, además, después de mantenerlo en un lugar de arresguardo, hacer todos los exámenes que hay que hacer y posteriormente la liberación, que es lo que acabamos de observar acá en el Parque Jorge Alessandri. Eso es todo, muchachos. Adelante ustedes en el estudio de TVU Televisión. Muchas gracias, Hugo Varela, por ese informe con este rescate y liberación de ese PUDU. Algo lindo para...